blanco y verde, verde, verde perico diríamos, este gran campeón mexicano y santo cruz Rodo por favor no me hables de perico Rodo, la verdad que tengo 11 años limpio voy a cumplir mi Rodo 11 años limpio este 10 de agosto y yo hablando de eso, no es que lo quisiera poner sobre la mesa pero es el color si porque se me hizo agua en la boca mi querido no, 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 eso no va Rodo, por cierto Rodo, esto trae de mi compadre René, René Pineda te mando un fuerte abrazo compadre, felicidad por sus 55 años felicidad, se ve medio trajeteado